Te he prometido Para el Beni El perro y el huelo Sánchez Lupe Sabroso Esta noche para el Beni Y todos los burros anticristos Armando Aguirre Te he prometido ¿Cómo dice? Que te voy a olvidar Te he prometido Cuando has querido Vale el patachín Y la pequeña Tachi La señora Conchita Su amor Chantal Solo herido Esta noche el Picasso de Zamba Así me digas Vale Chesma Su amor Johanna Y toda la banda en la calle 8 Miguel porque el 2013 Fue un año de mucho éxito Saludos y bendiciones Por eso te seguimos por 7 razones Esa es la sabiduría No podrás ser feliz con ninguno Para Carmelite Yesdy Ladies Forever Y Fika Samurai Conociste Oye Miguel pues si la suerte sale Mi saludo te apoyarás a la muerte Lo dice lo felicito Todos los chamacos de la KDC Empezamos contigo El más sabroso El más sabroso Para el señor Daniel Y los sobrinos salzeros Para el Vigos El pequeño Diego Para Gilla Para Lassi Adivina el sabor Miguel es amigo entre los amigos Mi perro más sabroso Siempre con el mejor de los sonidos Para su ley de misma necesita Mi Matheus El perro más sabroso El más sabroso Esta noche dos rocas Y la señora Belén Así me brindan Para Mariel del Cosi Oye con sabor Vamos a dar un saludo Para el Jaffer Que anda ya solterito Estos enfermos Delante de Cuatro Poniente Para el Don Acer Huerza Morteres Para Mariel Luis Carlos 100% El más sabroso Para el Duque Luro Y la China Todos los chamacos locos De la luz Para Mariel De parte del Cosi Ser feliz con ninguno otro Para el Chester Samor Gaby Para el Chulo y la hermosa Tania Generales de la Salsa Y Quiles del Valle Banda unida siempre consigo El increíble sonido Samura ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta noche el Julio! Y Charlie Zaguasanta Para el Brian Esta noche Enseñamos batallizado el Vigo Y todos los sombrinos salceros Solo a ti Se te escucha perrón Sabrosazo De corazón ¡Ese Vigo! Sabrosito de la Salsa de Cuatro Poniente Sombrinos salceros Los chamacos Los chamacos Arquelocos Fíjense el sabor Al ese sabrosito De Cholula Seigro Cero y Fijo Y Damia Esa noche Para el Eri Dipimos el Ocho Activos van Para el Samos Los activos van Para María La Estrellita Sonia Para Marisol Los corazones de la libertad El increíble sonido Samurai Lloradas Ese pitufo malditos hippies Lloradas Por tu capítulo Para el Jópez O Mornay La señora Marisol El pequeño Chuchito Pallines de la 25 Santa Cruz Buenavista Esa noche El más sabroso El más sabroso El Ojo No podrás Para el Sogro Chulo El Gera Banano Pancho Moinuis Pedro Jessica Arroyo NdG Pallín Lucía El pequeño Manuelito Siempre El más sabroso Esta noche El Jairo Genios Y Botalocos Allí en Zaragoza El Panquey En el Pérez Misteriosos De los Reyes Para la Chigolpa Para el José De los Chamacos NC Para Belito Abrantino Para el Choco El Liza Minerales El Pinocho De los Chamacos Ocigosos La Manda De la Lupita Hidalgo Venga Ese maizazo El más sabroso Para el C. Roberto Esa esposa Chely Para el Flamite Los Mayines Y toda la familia Rosas Santa Cruz Buenavista Para el Pimbo Y el Enano Todos los Llevales De San Miguel Y Budas De la Libertad Hoy sonido Lumba Y todos sus infieles Trece El Gallo Yogo Más El Vigocito Soño Y Guasón Vago Sabroso Nene El Más Sabroso El Más Sabroso Y la Señora Belén Y dice Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien te dé Para Alba Yomar El Piojo El Marro Y toda la papipanía Obviamente La Universidad de Sanción Papi Plus 20 de abril 2014 Con Mix Pedro Perea Si Allí en San Pedro Todo totalmente gratis El Más Sabroso Conociste El Sebeni Y todos los Burros Anticristos Pachichitas Mis Amor Vicky Luis Vale Jaffer San Paulito Xochitl Callejeros Del Sabor Vale Chucky Pinochitos De Caleras El Más Sabroso Ya vino La banda Que le crece La nariz Pinochitos De Caleras Decían que hay un pañuelo Bordado de mil colores En cada color decía Mariel El amor de mis amores De Patres Amor Edgar Que le ama mucho Allí en Playas Y Minerales del Sur Si Yo sé Que Vale El Sosa Esa esposa El Vita La banda De Momoxpa Siempre contigo Miguel Martínez No podrás Ser feliz Conmigo No Esa noche El Señor Copia Y todos los hominos Salceros Y dicen El Más Sabroso Ajá